Avances en la contraofensiva ucraniana, encrudece la lucha por Crimea, Zelensky acusó a Putin de llevar a cabo un genocidio en las Naciones Unidas, Rusia afianza sus vínculos con otras potencias, un nuevo conflicto bélico internacional, si bien la guerra de Ucrania y Rusia ya lleva más de 575 días desde que estalló en febrero de 2022, todas las jornadas están cargadas con muchísima información relevante y de hechos claves, lo que puede ser difícil seguir de cerca el desarrollo de esta contienda militar que mantiene al mundo en vilo, por eso te traigo un informe semanal que te permitirá enterarte de algunas de las noticias más relevantes del frente de batalla, como también el aspecto diplomático y todo lo que debes saber referente a la guerra entre Ucrania y Rusia. Empecemos con la contraofensiva ucraniana, uno de los grandes debates de esta semana es si finalmente Kiev logró romper o no la línea defensiva rusa cerca de la destruida ciudad de Bahmut, una posición clave en el frente oriental que está a mano de las tropas de Putin desde mayo. En este mismo punto el general Alexander Sirsky, comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, ha afirmado haber roto la línea defensiva rusa, además las autoridades ucranianas también sostienen haber recuperado las aldeas de Andrivka y Klishivka, justamente al sur de la ciudad en sí de Bahmut, respectivamente. De la misma forma hay reportes que informan que el coronel Andriv Kondraskin, comandante de la 31 brigada aerotransportada de las fuerzas rusas, falleció en el combate por Andrivka. Aunque no hay confirmación oficial del Kremlin, el comandante del batallón prorruso Vostok, Alexander, fue quien dio la noticia a través de su canal de Telegram. De manera similar, esta semana circularon principalmente en redes sociales rumores que indicaban que Ramzan Kadirov, jefe de la República de Chechenia, estaba en coma. Pero inmediatamente un portavoz del Kremlin, Dmitry Preskov salió a desmentir la información. Luego se difundieron dos videos de Kadirov aparentemente sano y salvo, lo que desmintió toda la desinformación que se estaba dando ante la situación de su salud. Volviendo a la información ucraniana de la recuperación de Andrivka y Klishivka, el Kremlin se ha pronunciado para negar estos acontecimientos, diciendo que fue una estrategia de Kiev para confundir a las tropas rusas y lograr que abandonaran sus posiciones en la ciudad. Aún así, el gobierno ucraniano mantiene la información de haber recuperado y retomado estos territorios e incluso Zelensky lo anunció en sus propias redes. Al día siguiente a anunciarlo y como un nuevo coletazo a la renuncia del ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Resnikov, el presidente ucraniano ordenó la destitución del secretario de Estado del Ministerio de Defensa, Konstantin Vashchenko, y de varios viceministros de esa misma entidad. Entre ellos la conocida Anamaliar, quien a veces usamos como fuente en nuestros informes. Ella, después de equivocarse en algunos de los reportes que compartió, fue despojada de su cargo. En cuanto a la situación, el frente sur de Saporizhia, aunque Ucrania mantiene su fuerte presión y se han registrado combates muy intensos, no ha habido grandes avances esta semana para ninguno de los dos bandos. Los ataques y bombardeos ucranianos se centraron en Robotine y Berbove, pero según el Ministerio de Defensa ruso y la mayoría de los medios, los ataques fueron repelidos exitosamente por la línea defensiva rusa. Debido a la importancia táctica de esta zona, se espera una intensa tercera ola de ataques ucranianos en esta parte del frente durante el resto de este mes. Yendo más al sur, la lucha de esta semana ha seguido siendo encarnizada en Crimea. Ucrania ha intensificado en las últimas semanas el rango y la frecuencia de sus ataques de larga distancia sobre la península ocupada por Rusia desde el 2014. Los resultados de estos ataques han sido variados y muy discutidos por las fuentes de ambos países. A mediados de la semana pasada, como portavoces de ambos gobiernos admitieron, Ucrania lanzó al menos 10 misiles de crucero y tres drones contra el puerto naval de Sebastopol en Crimea, lo cual es la sede de la flota rusa del Mar Negro. Según el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, un gran buque de desembarco y un submarino ruso fueron alcanzados por el ataque. De la misma forma, fuentes ucranianas afirman que el día siguiente otros dos misiles alcanzaron otros barcos tipo Vasily Vykov rusos, mientras el ministerio de defensa de Rusia reconoció dichos ataques no hizo mención de algún tipo de daño. Desde el Kremlin se ha informado el derribamiento de cinco drones sobre Ucrania y según el gobernador ruso de Sebastopol, Mikhail, las defensas aéreas estaban siendo sumamente efectivas a la hora de frustrar los ataques ucranianos. Nuevamente, la información de ambos partes se contradice ya que el 14 de septiembre a la noche Zelensky publicó un video donde agradece y celebra la destrucción de un sistema de defensa S-400 triunfo ruso en esta misma región. Más recientemente se han difundido información que sostiene que Ucrania ha logrado alcanzar el cuartel general de la flota del Mar Negro cerca de Berkansandov, justamente en la península de Crimea, y esto fue utilizando misiles Storm Shadow cedidos por las fuerzas británicas. No obstante, el verdadero alcance del ataque de haber sido realmente efectivo sigue siendo desconocido. A pesar de la información contradictoria y discutida, queda claro que Zelensky busca cumplir su promesa de recuperar Crimea, anexado por Rusia hace casi 10 años. Hasta ahora su ofensiva se basa solamente en ataques a distancia con misiles de crucero y drones aéreos, incluyendo algunas terrestres, por lo que aún falta mucho para saber si el presidente ucraniano logrará eventualmente su cometido. Por su parte, Rusia también ha lanzado sus propios ataques durante esta semana, en la madrugada del 19 de septiembre, un ataque de drones golpeó la ciudad de Lviv, resultando en un fallecido y un herido, y prendiendo en fuego un depósito que tenía suministros. Al día siguiente, Rusia lanzó otro ataque de drones, esta vez contra la ciudad de Kremenchuk en el Oblast de Poltada. Si bien, según medios ucranianos, las defensas áreas lograron derribar 17 de los 24 drones, el ataque incendió una importante refinería de petróleo que probablemente las autoridades ucranianas utilizan para el esfuerzo en la línea del frente. Aún así, el golpe ruso más importante de la semana hasta el momento ocurrió el 21 de septiembre, en donde Rusia lanzó una serie de ataques de misiles y drones hacia las ciudades ucranianas como lo es Cherkassi, Rivne, Kharkiv, Vinitsia, Lviv y Kiev. Lo curioso es que fue la primera vez en seis meses que las autoridades rusas enfocaron su fuego hacia la infraestructura energética como lo vimos en el invierno pasado. Así que esto nos da a entender que la industria energética en Ucrania ya no está a salvo y es muy probable que veamos más de estos constantes ataques dentro de los próximos meses. Por otro lado, según autoridades ucranianas, 36 de los 43 misiles fueron interceptados y destruidos por la defensa aérea. No hay forma de comprobar esto con exactitud, pero es lo que está diciendo el lado ucraniano ante la situación. Ahora, más allá del aspecto bélico, esta semana en particular fue muy movida en cuanto a lo diplomático y político con cada país reforzando sus propias alianzas. Tal vez lo más destacado en este campo fue la Asamblea General de la ONU, la cual se está desarrollando en Nueva York desde el 19 al 23 de septiembre. La presencia del presidente ucraniano fue una de las noticias más destacadas y cubiertas de este evento, apoyado por sus aliados de la OTAN, especialmente por el presidente Joe Biden. El primer día de dicha asamblea Zelensky dio su discurso acusando a Rusia de realizar un genocidio a través de los secuestros de niños ucranianos y pidiéndole a los líderes de los distintos países su apoyo para realizar un summit en pos de la guerra. Dos días después Zelensky viajó a Washington donde se presentó en el Capitolio para agradecer el apoyo estadounidense antes de visitar el Pentágono y la Casa Blanca. Esa misma jornada, el 21 de septiembre, Biden aprovechó para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania, valuado en un total de 325 millones de dólares. Este paquete incluiría equipos adicionales de defensa aérea, proyectiles de artillería, armas antitanque, entre otras cosas. No obstante, no están incluidos los misiles a largo alcance de attacks, los cuales han sido solicitados persistentemente por el gobierno ucraniano en los últimos meses, ya que les daría una capacidad más alta de atacar distintos aeródromos, depósitos de combustibles y puntos logísticos que se encuentran un poco lejos de la línea del frente. Es por eso que el comando ucraniano ha estado muy persistente ante eso. Pero bueno, simultáneamente durante esta semana Ucrania recibió la promesa de nuevos envíos de armamento por parte de otros países aliados. Alemania se comprometió a enviar un paquete de ayuda militar por un valor de 400 millones de euros e incluyendo explosivos de munición de morteros, cohetes, vehículos blindados y equipo de desminado, ropa y generadores de energía. Por su parte, Corea del Sur prometió dos vehículos antiminas K600 y Dinamarca 15 tanques T-72 y 30 Leopard 1. Por otro lado, Rusia tampoco perdió el tiempo y también fortaleció vínculos con sus principales aliados. Es más, la semana pasada hubo un gran revuelo entre los países de la OTAN cuando desde el Kremlin se confirmó que Putin visitaría Corea del Norte. Luego de la visita de Kim Jong-un a Rusia y la invitación del mandatario norcoreano a su par ruso, la relación entre ambos países parece más fuerte que nunca. Esto disparó alarmas en las potencias occidentales, especialmente en Estados Unidos que sospecha un acuerdo armamentístico entre sus rivales y ya amenazó con más sanciones económicas y políticas para ambos países. De la misma forma, autoridades chinos se reunieron con pares rusos en Moscú para reforzar su cooperación estratégica y su compromiso por un mundo multipolar, con miras a lo que llaman un orden mundial más justo. Esta información se volvió más fuerte y preocupante para el occidente cuando portavoces del Kremlin confirmaron que Putin viajará a China en octubre de este año. Pero bueno, si todo esto fuera poco, el ministro de defensa ruso Sergei Shoigu visitó a Teherán para fortalecer los vínculos de su país con Irán, uno de los principales rivales de la OTAN en el Medio Oriente. No todo fueron conversaciones amigables y pactos de apoyo esta semana, sino que la relación entre Ucrania y algunos de sus vecinos, principalmente Polonia, se ha vuelto más tensa. Este es un conflicto que lleva ya un tiempo. Pero bueno, les daré un poco de contexto y eso es porque hace meses las industrias agricultoras de naciones como Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria venían presentando quejas porque el grano ucraniano se vendía en sus países a precios bajos y libre de aránceles, obligando a estos hundir sus precios y causando consecuencias económicas. De hecho, en mayo de este mismo año, la Unión Europea aprobó la prohibición de importaciones de grano ucranianos en estos cinco países. No obstante, la Unión Europea ha puesto un fin a esta prohibición el 15 de septiembre, generando que tanto como Polonia, Hungría y Eslovaquia desafiaran esta medida y anunciaran que continuarían con las restricciones. En respuesta, dos días después, Ucrania presentó formalmente una demanda contra estas naciones en la Organización Mundial de Comercio, alegando que sus acciones son ilegales y violan las obligaciones internacionales. Y en consecuencia, todo esto, las tensiones continuaron aumentando, aún más cuando Zelenskin, su discurso ante la ONU, sugirió que la decisión de estos países era perjudicial, hipócrita y funcional para Rusia. Esto solo empeoró la relación con Polonia, quien inmediatamente luego anunció el fin de su abastecimiento de armas a Ucrania, haciendo que Zelensky y su país pierdan a uno de sus aliados fundamentales en la región. Esta es una de las historias que habrá que seguir con atención, ya que puede repercutir directamente el desarrollo de la guerra. Aún así, el día de hoy sí vimos que algunas autoridades polacas refutaron la información diciendo que las armas que ya no van a entregar son las nuevas que están comprando por parte del occidente y que ellos seguirán ayudando a Ucrania con el equipo y suministro que tienen de la era soviética. Así que nuevamente es un tema muy interesante que vamos a tener que esperar a que las cosas se clarifiquen un poco para todos nosotros tener un mejor entendimiento. Pero a pesar de todo lo que recorrimos, la principal noticia bélica de la semana no provino del conflicto entre Ucrania y Rusia, sino que fue el estallido de las hostilidades entre Azerbaiyán y Armenia. De forma resumida, porque ya lo hemos platicado en nuestros informes, la histórica disputa entre estas naciones se debe al manejo de la región de Nagorno-Karabaj, la cual es llamada Artsakh por los armenianos, situada en las montañas del Cáucaso y dentro de las fronteras de Azerbaiyán. Esta región ya había llevado a estos ambos ejércitos a la guerra en dos ocasiones, la primera fue en 1988 y la segunda en 2020. Nuevamente la presencia de grupos separatistas y la enorme tensión militar llevó a Azerbaiyán a realizar este martes una breve pero sangrienta ofensiva militar que dejó más de 200 muertos. Si bien en consecuencia eso se ha llamado inmediatamente a conversaciones de paz las cuales se están realizando en este momento, hay que ver si esa paz efectivamente llega y más que nada qué tan duradera es. Además de las cercanías geográficas de este conflicto con Rusia y Ucrania su desarrollo será importante ya que el Kremlin ha sido un histórico aliado de Armenia pero esa relación parece en parte haberse resquebrajado porque las fuerzas militares armenias sienten como una falta de apoyo ruso. Pero bueno recalco estaremos monitoreando la situación por hoy camaradas este fue mi boletín semanal, gracias por acompañarnos en este nuevo formato que saldrá todas las semanas para resumir y abordar los temas más importantes de la guerra entre Ucrania y Rusia y de la geopolítica en general. Pero bueno sin más que agregar hasta la próxima, adiós.